¿Qué pasó, mi inge? ¿Ya vio cómo acabó? ¿No les digo? Si todo lo que sube tiene que bajar. ¿Es que? ¿De qué? ¿Es que de qué? La tuya. La tuya, mi madre. La tuya, mi madre. ¿Qué pasó, familia? ¿Ya llegué? Ay, Pancho, qué bueno que llegaste. Se acaba de caer un pedazo de techo en el cuarto y tenemos goteras en el baño. ¿Cómo te fue? Pues más o menos, mi vida. Ahora resulta que don Jaime sí me recibió bien. Muy cabrón, no me quiso dar el ascenso, chica. Ni modo, así es la vida, mi amor. Te tengo una sorpresita. ¿Verdad, mijos? ¡Sorpresa! ¿Qué pasó, Pancho? ¿Por qué tardaste tanto, mijo? Espero que no te moleste, pero nos tomamos la libertad de instalarnos porque nos vamos a quedar a vivir en tu cantón. Bendito sea Dios que llegaste con bien, mi Pancho. Salud, Pancho. Toma tanta quelita para brindar con tu familia y darles la bienvenida, mi amor. Ya ves, Panchito. Te dije que nunca te ibas a poder deshacer de nosotros, cabrón. ¡Ándale, Pancho! No seas flipi. Vente a celebrar con tu familia porque para todos nosotros tu fracaso es nuestra felicidad. ¡Salud por eso y que viva México, cabrones! ¡Salud por eso y que viva México! Ay, María, no sabes el sueño tan horrible que es el más espantoso de mi vida. Ya te lo dije, hijo, hasta el cansancio. O sea, tenías que ver a un doctor. Esto no es normal. Ya, deja de estar chingando y déjame dormir que estoy bien pinche cruda. Ay, güey. Ay, güey. ¡Hombre pinche Pancho! ¡Nos has desconsiderado, cabrón! ¡Tanto pinche ruido y todos aquí durmiendo! ¡Chingaos! ¡Hombre pinche ruido y todos aquí durmiendo! ¡Hombre pinche ruido había medido! Ay, mi me ha ¿sabes? ¡Hombre pinche ruido y todos aquí durmiendo! ¡No, Dios! ¡Hombre pinche ruido y todo! ¡Gracias! ¡Gracias!